Bueno, acaba el contragolpe, pero todos los defensores le van a marcar a Quiñón que mete un pase filtradito y el goleador de raza como es Ignacio Escoco, el Nacho Escoco, sin ningún muy buen pase de Quiñón, pero muy desorientada la defensa, todos fueron con Quiñón y lo dejaron solo nada más y nada menos que a Escoco. Miren lo que hace Escoco, mano a mano con la arquera, se la tira larga a Azman y...